Bien amigos familias, aquí está la música romántica, todo el pueblo te saluda con un sentido mensaje, sonora, borde un mensaje que en tus teclados caminan, latente presión genuina con verdadero fallez, a quienes fueron con fe hacedores de un vestido, Modesto Gimérez, Dúo Torres, Ateno, Fuerte de Panso. ¡Gracias! 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 ¡Señoras y señores, buenas tardes, buenas tardes! ¡Adiós! ¡Baila, coche, amigos! ¡Baila, querido! ¡Otra vueltita! ¡Y a bailar, ya dicho! ¡Baila, coche! ¡Baila, coche, amigos! ¡Baila, coche, amigos! ¡A ver, me gusta y me gusta! ¡Y ahora sí que estamos! ¡Con un placer de los bebidos musicales! ¡A la vida tuya! ¡A los chicos de los brujos! ¡A la vida tuya! ¡Y ahora sí que a la vieja tapera! ¡Ay, al sol morada sólo el encho está! ¡Las aves duestrían, tampoco se escuchan! ¡Porque a la tapera todo eso le da! Si aún tú me quieres te pido que vuelvas Amarnos de nuevo no suframos más Las horas son largas y el día no pasan Porque en la tapera todo es suelo Me dijo Lucía, el viejo garante Allá de la tapera no florecen nada Y que el viejo garante cubierta maresa Y ahora su tristeza no puede ocultar Bueno, que vaya la luz a para Tony Si aún tú me quieres te pido que vuelvas Amarnos de nuevo no suframos más Las horas son largas y el día no pasan Porque en la tapera todo es suelo Me dijo Lucía, el viejo garante Allá de la tapera no florecen nada Y que el viejo garante cubierta pareza Y ahora su tristeza no puede ocultar Aplausos chico, aplausos, aplausos ¡Eso me gusta! ¡Bien carajo! ¡Ahora viene el rovesito amarillo con el amarillo! ¡Dale que roja! ¡Dale que roja! ¡Ahora viene el rovesito amarillo con el 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 amar Para Marcelino Asturra Para todos los amigos Para todas las amigas presentes ¡Vamos a Mateo, cariño! ¡Qué gusto! ¡Eso! ¡Eso me gusta, se me gusta! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué chapatea, el equilibrador! ¡Vamos! ¡Y sigue la fiesta! ¡Vamos! Y seguimos cantando la tarde Vengo, amor A cantar en tu ventana La misma dicha lana Que tu boca me vino Vengo, vengo así Con lo que viene de lejos Llegado por los reflejos Este amor iluminó Nadie diría por mi tarde Que me deje de una soledad De tu soña, la vanidad En gratitud Digo, porque bien lo sabes En tu ventisima ciudad Cuando juramos con amor Felicidad ¡Bien! ¡Eso! Vengo, vengo así Como que viene de lejos Llegado por los reflejos Este amor iluminó Nadie dirá Nadie dirá por mi tarde Que me perdí la soberan De tu soña, la vanidad En gratitud Vengo, porque bien lo sabes En tu ventisima ciudad Cuando juramos con amor Felicidad Aplausos chicos Aplausos para los velarines Muchísimas gracias Muchísimas gracias Quiero agradecer también En especial al amigo Don Ricardo Insaurralde Muchísimas gracias Espero que la estén pasando súper Para nosotros es un privilegio De venir a compartir Este hermoso patio Este hermoso lugar Que ya no es primera Ni la última Por supuesto Como ya estamos invitando No ya Muchas gracias Mi amigo Ricardo A los asadores A los muchachos Acá A los chicos Al sonido A mi amigo Quintana A los muchachos Muchísimas gracias chicos La verdad Y que los permítanme Voy a hacer un saludito Y un agradecimiento Muy especial A unos amigos Que han venido De General San Martín Nos hemos criado Bueno Hemos nacido juntos No criados Porque nos criamos aparte Ellos están allí Una mi hermana Y unos chicos Y unos compañeros míos De clase De escuela Ya están Mirá Para ellos Un abrazo grande Chicos vinieron a compartir Conmigo en mi domicilio Hace más de una semana Que estamos ahí Y cero alcohol Eso es muy importante Y para el amigo Modesto Que el aplauso Ver Y seguimos 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 Gracias a la amiga Acuña Por el instrumento Chicos Para los colegas Músicos Que pasaron Por el escenario Muchas gracias chicos El privilegio Gracias por ver el señor Marcelito Gracias por ver el señor Marcelito